No es muy común entre los analistas reconocer sus errores, pero el colaborador de MarketWatch, Jess Reeves, entona hoy el mea culpa y nos dice cuáles han sido sus peores y más estúpidas ideas de inversión para 2013 y además adelanta cuáles son sus apuestas para este 2014. En primer lugar, atendemos a los errores y son Netflix y Yahoo. La primera de ellas es el mejor valor del SP500 en este 2013, sube un 300%, reconoce este analista que infravaloró sus posibilidades y además que es algo más que una empresa que esté en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Sin embargo, sobre Yahoo aún tiene reticencias, dice que aunque también ha infravalorado sus posiciones tanto en Alibaba como en Yahoo Japón, aún le quedan muchos problemas por resolver. Sin embargo, dice este analista también, no todo lo que he dicho en 2013 ha sido malo, ha dado ideas sobre compañías de dividendos que han llegado a subir un 33% y también han sido buenas sus apuestas por Europa y las compañías solares. Por eso dice, si a alguien le interesa lo que yo opino para 2014, mis apuestas están en China y en el sector de materiales. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa, tras una apertura ligeramente alcista, cotiza ahora con también ligeras pérdidas. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con más opiniones de analistas. Gracias por ver el video.